Daniel, buen día. En la reciente sesión que se realizó en el Templo de la Iglesia Evangélica Bautista, ingresó un proyecto de tautoría vinculado con la poda y extracción de árboles. Sí, es un proyecto que viene a raíz también de vecinos que piden la plantación de árboles, no solamente para la poda y extracción de árboles. Y también me impulsé por eso, porque he visto en muchos lugares de la ciudad que falta más plantación de árboles para hacer un circuito, vamos a decir, de sombra o sombreado para los transeúntes que van de un ejemplo claro en el paso de Vía, en Vicental, que ahora se han plantado un par de árboles, pero seguir plantando, no perder esa costumbre de que haya más plantaciones de árboles en la ciudad. Y bueno, también algunos pedidos de la área de María Laura, que por ahí la gente quiere sacar un árbol porque ya que le molesta o está caduco, bueno, se han estipulado unos plazos, previa presentación, hacer una nota al municipio pidiendo la autorización para el vecino hacerse cargo de sacar el árbol. Siempre un árbol tiene que volver a plantar. Si le molesta el lugar porque quiere hacer un estacionamiento o algo, tiene que pedir la nota, el municipio va a ver la factibilidad. Obviamente, tener en cuenta los caños, que si ellas sean de agua o de gas, para ver a dónde están plantados y darle esa autorización. Bueno, en caso de la extracción de árboles, tiene un plazo de 72 horas, previa nota al municipio. Bueno, si esa nota no se contesta en lo inmediato, ya como que quedan autorizados. Pero siempre el vecino tiene que, al quitar un árbol, volver a plantar un árbol en el mismo lugar o unos metros más al costado, pero que no se saquen árboles en la ciudad por sacarnos más y no volver a plantar una especie. En el caso también de la poda, también ver que hay muchos vecinos que por ahí quieren podar sus árboles y por ahí no quieren que vaya a esperar a aquel municipio, también previa nota, también siempre por atención al vecino, hacerse llevar una nota. Y el municipio, si no se le contesta en 40 días, que está estipulado ahí en la ordenanza, ya quedan habilitados para poder. Obviamente, cuando llegue a la nota, el municipio va a ver, o en caso del árbol, por ahí se va a ir a constatar por los cables, ya sea de electricidad o también del mismo canal C, que tiene que también estar en conocimiento por un daño que puedan perjudicar. Así que se le va a dar también la información de cómo plantar, cómo podar el árbol, para que el árbol siga teniendo vida, porque según las especies, si uno hace una mal poda, el árbol se puede llegar a secar. Así que es una ordenanza que me inspiró a hacerla, porque también hay vecinos que te dicen que hay muchos lugares que faltan árbol y bueno, ya le anexamos esos puntos. También teniendo en cuenta que el 29 de agosto es el día del árbol, la municipalidad junto con las instituciones educativas, hacer ese día como un encuentro de las instituciones y hacer plantaciones simbólicas en lugares, espacios verdes del municipio. Lo que estipula también la ordenanza es que el municipio se va a encargar de ir poco a poco tratando de plantar árboles en la ciudad para cubrir mucho espacio que se pueden plantar árboles dependiendo de la especie y dependiendo del lugar, porque sobre vereda son muy angostos los espacios y no va cualquier árbol plantado. Esa información también va a estar en el municipio, o se puede llegar a hacer una plaquita o algo para informar también las especies que se pueden plantar, ya sea sobre vereda o para el frentista que quiera plantar. Y bueno, también van a estar las especies para espacios más grandes públicos, pero bueno, eso ya es parte del municipio que va a saber qué especie plantar. La idea es empezar a fomentar eso, plantar árboles, cuidar el medio ambiente. El árbol es una fuente de oxígeno para todo, para la fauna, los animales y también para el humano, obviamente. Y ya resguarda mucho en estos veranos que vienen, que hacen mucho calor y es lindo y embellece la ciudad. Bueno, las autorizaciones deben ingresar por el área de atención al vecino. Exactamente, tienen que pedir, por ejemplo, para una extracción, ya tenemos un formulario preimpreso donde el vecino tiene que acercarse, indicar los datos mínimos y el motivo, digamos, por qué lo quiere sacar. Eso pasa al área de obras y servicios públicos. Ellos verifican si realmente se justifica la extracción y en el caso de que la municipalidad pueda, tenga disponibilidad de herramientas y personal, lo extrae. Y si no, lo que justamente explicaba Daniel de la ordenanza, que a partir de que ingresa esa nota y se da la factibilidad técnica, o sea, de que estaría autorizado para sacarse ese árbol, si la municipalidad no lo puede hacer, el vecino está autorizado a hacerlo por sus propios medios. Siempre dependiendo, primero, de la factibilidad técnica. Y, por otro lado, la obligatoriedad de plantar otra especie, de las permitidas, en otro lugar, pero sí o sí tiene que plantar otro árbol, digamos, para ir reemplazando. Hay una ordenanza que tiene unos cuantos años ya, que establece las variedades que están prohibidas por diferentes motivos. Ahora recuerdo el tema de álamos, de sauce, ahí en atención al vecino la tenemos bien presente. Y tampoco puede haber una superpoblación de árboles de la misma especie. Claro, hay que ir... Tiene que haber variedad. Variedad, justamente, para no afectar el ecosistema, pero por ahí brindamos cierto asesoramiento en eso, en la medida de nuestras posibilidades, como para aquel vecino responsable y protector de nuestro ambiente que quiera realmente cumplir con eso y plantar una variedad que le haga bien, digamos, a la zona donde está. Pero más allá de la especie que ponga, mientras no sea de las prohibidas, ahora va a ser obligatorio que si saca un árbol va a tener que plantar otro. Está muy bien. Y hay una vieja ordenanza que establece que por cada niño que nace en la ciudad de Ramírez se entrega un árbol. Es una ordenanza que tampoco no se ha cumplido demasiado, ¿no? Pero está bueno pensar esto, porque es pensar en el futuro también, en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Sí, por supuesto, en lo que le dejamos como herencia. Exactamente. Y bueno, como mencionaba Flavia, siempre con una previa factibilidad de lo que es el área, más teniendo en cuenta, más que nada, toda la infraestructura que se cuenta con el espacio verde y los problemas que puede llegar a ocasionar el no tener la información correcta antes de llegar a la extracción. Más que nada en los casos de extracción, porque en los casos de poda es solamente dar el aviso al municipio para que nosotros podamos hacer el retiro de ramas y de repente no esté interrumpiendo la vía pública durante tantos días. Obviamente esto no ha estado nunca legislado, por eso se ha legislado al respecto, pero me sorprende, recién antes de empezar, me decían que es impresionante la cantidad de personas que tienen intenciones de quitar algún árbol. Sí, nosotros este año hemos tenido mucha cantidad de reclamos, hemos podido llegar a ciertos sectores, pero si uno se proyecta en el tiempo con la misma cantidad de reclamos que hemos tenido este año, haciendo un cálculo de lo que se pudo hacer, estaríamos aproximadamente cuatro años resolviendo todo lo que aún nos falta. Por eso es mucha la cantidad y bueno, decidimos también poder resolverlo de esta forma y poderle darle una solución al vecino más pronta, digamos. Bueno, muchas gracias. Gracias.